¿Usted sabe qué es el dogging o el tickling? Aunque sus significados no se encuentran en la Real Academia de la Lengua, estas son expresiones que se utilizan para nombrar prácticas sexuales poco convencionales. Aquí se lo explicamos. Primero, tickling. Es una técnica erótica que tiene como esencia la risa. Consiste en utilizar las cosquillas para llegar a un orgasmo explosivo acompañado de carcajadas. Esta técnica tiene todo un respaldo científico. Las reacciones al cosquilleo generan endorfinas, la hormona de la felicidad. Además, estimula áreas del cerebro que se relacionan con el goce y el deseo. En el juego, busque el punto débil de su pareja y déjese guiar por las risas. Segundo, sexting. Es el más conocido y la tecnología lo popularizó. Se trata de enviar mensajes y fotografías eróticas a través del celular. Es un juego ideal para parejas que quieren mantener el erotismo a pesar de la distancia. También es muy común en el coqueteo entre adolescentes. Sin embargo, muchas personas utilizan esta práctica para cometer delitos relacionados con la pornografía y la extorsión. Tercero, bluetooth ink. También es una práctica que requiere tecnología. Se trata de utilizar juguetes sexuales como vibradores que se pueden activar a distancia o de buscar a través de la sincronización de la red a personas con las que quieres tener encuentros sexuales. Debes activar la función y tu celular rastrará a las personas a tu alrededor que estén disponibles e interesadas. Cuarto, dubbing. Esta práctica es para las personas a las que les gusta tener sexo en lugares públicos y experimentar la adrenalina. En muchos casos es con desconocidos. El mito dice que el término nació en Gran Bretaña en los 70, cuando los hombres salían a pasear a sus perros y miraban a escondidas a personas teniendo sexo en lugares públicos. Los doggers, palabra para referirse a las personas que realizan esta práctica, suelen tener relaciones sexuales en bosques, carros y parques. Cruising es la misma práctica, pero entre homosexuales. Quinto, petting. Hace referencia al sexo sin penetración. Su objetivo es encontrar el placer con besos, caricias y roces. No hay ningún tipo de sexo, ni anal, oral ni vaginal. También es una manera de evitar enfermedades de transmisión sexual o un embarazo no deseado. Si les gustó este video, no olviden conectarse la próxima semana con un nuevo capítulo Luna 5. Si tienen sugerencias, déjenlas aquí, en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!